Tras el aumento de los precios de los combustibles, Noticias 12 realizó un sondeo en las calles donde taxistas expresaron su preocupación por la caristía de los precios y solicitan una reducción en los costos. Estamos fregados, nos está golpeando este precio del combustible, cada día, cada semana es eso, que suben las alzas, como le vuelvo a repetir, estaba alegre yo cuando se veía, pero parece que lo habían parado las alzas por lo de las elecciones, ahora ya pasaron las elecciones, ahora ya vienen todos los fines de semana las alzas. Ojalá Dios quiera que lo vuelvan, pero que lo congelen con el precio anterior porque ahora esta alza ya va más arriba. Bueno, ahorita estamos viendo ya palitos porque está caro, la gasolina está carísima y no se está ganando, ahorita ya ha dado vuelta y vuelta y no hay manera de ganar porque la gente no tiene para pagar tampoco, porque una carrera que vale 100 pesos la quieren pagar en 60 pesos, que la congele, como ya he dicho que la había congelado, pero ahorita más bien va para arriba de nuevo, ya está a 43, a 44 ya la super. Ha sido un excesivo lo que ha subido el combustible, y eso amenora a nosotros la ganancia que podamos obtener del trabajo este. Lo que estábamos trabajando hace dos años atrás, estamos trabajando con el doble de lo que le echábamos, por decir, antes trabajábamos con 400, el día de hoy estamos trabajando con 650, 700 pesos. Fíjate que la verdad es que el congelamiento que hubo estuvo un poquito alto también, porque era un precio excesivamente también, pero la verdad es que si pudieran el gobierno ponerse de acuerdo y poner un precio estándar, el precio, podríamos jugar nosotros un poco así como... Ya, ya no es un tema de esta situación. ¿No les gustaría, por ejemplo, que vuelvan a congelar los precios? ¿Sería una opción? Que las bajaran más bien, no que los congelen, que los bajen. No es lo mismo, no nos bajan los turnos, la gasolina va más cara. Con el alza de la gasolina, todo se dispara, entonces aquí el gobierno no está haciendo nada por el pueblo, nada de control de precios hace el gobierno. Ya ganancias no hay, amor, uno anda porque ya está metido en esto, pero esto ya uno trabaja más que todo para las petroleras, ya para medio sobrevivir, para maquillar nada más el día a día. En esta semana, las empresas distribuidoras de combustible informaron que la gasolina regular subió 2,57 córdobas por galón, la gasolina Super 2,61 centavos, y el diésel por su parte aumentó 2,69 centavos por galón. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.